Hola, soy Ana García Blaya, directora de Las Buenas Intenciones y ahora de La Uruguaya. Bueno, a mí se me invitó a participar del proyecto, la comunidad Orsay me invitó a participar del proyecto. Me invitaron a dirigir esta película tan particular, de un libro tan conocido, tan famoso. Y en cinco segundos dije que sí, no tuve ningún inconveniente. Así que muy agradecida por la oportunidad de hacer una segunda película que dicen que a veces es más difícil que la primera. La música en mis películas es muy importante. Creo que marca, me ayuda con el ritmo, me ayuda con el tono. Me ayuda a meter música de mi familia. Siempre nos reímos con mis hermanos, me dicen tus películas son una excusa para meter temas de papá o de mi hermano Pablo. La verdad es que no está forzado. Me encanta su música, la meto. No meto cualquier tema, no transo con cualquier tema. La verdad es que me gusta mucho, en Las Buenas Intenciones tuve el honor de poder poner a Charlie, tuve el honor de poder poner a Flema, a los violadores, a bandas que escuchaba de chica. Y en esta peli también se me dio la libertad de poder seguir con la elección de la música. Muy diferente por ahí a la planteada por el libro, que era más música de varones, de Cabrera o de Rada, que me encantan. Pero traté de buscarle una vuelta y buscar a mi cantante uruguaya favorita, que es Diane de Noir, y que es parte de una de las escenas principales de la película, de contar con Mochi para componer. Mucha de la música y de sus canciones que aportó para la película. Bueno, hay un tema de virus que ya es un lujo total de tener. Bueno, la película, la música, mis películas no faltan. Creo que porque la música en mi vida nunca faltó, así que no la puedo evitar. Entiendo que el cine argentino a veces está mal visto por no tanta música. Pero bueno, yo cuando me aburro a veces, incluso de mis propias escenas, o corto o las musicalizo. Siempre Orsay me dijo que yo iba a tener la libertad de hacer la película que quiera hacer. Tuve libertad para opinar sobre el guión. Me dijeron que hasta que yo no esté contenta con el guión, no se filmaba. Me dieron libertad en el corte final, en todas las elecciones. O sea, me pidieron opinar. O sea, la pregunta era, ¿podemos opinar? Claro, como no, pero no, pero no, ustedes que pusieron la plata. Pero la decisión sobre el corte siempre me aclararon que era mía. Me pareció muy, no sé, tal vez es la primera experiencia, pero me pareció muy genial la propuesta. Como que decía, acá hay una trampa. ¿Cuál es la letra chica? Y no la había. Había plata desde el principio. Una propuesta de hacer lo que querramos con la adaptación. Y una única condición que era comunicar. Comunicarle a la comunidad que puso la plata. ¿Cómo hacíamos las cosas? ¿Por qué las hacíamos como las hacíamos? Y si se podía modificar algo del hacer histórico del cine, que lo hagamos porque a ellos les divertía esta cosa sui generis del hacer. Algunas cosas las pudimos cambiar y otras entendieron que por alguna razón histórica de cómo se hace cine, se tiene que hacer de determinada manera. Y lo respetaron, así que eso me pareció genial. El casting, porque fue una promesa desde el inicio de Hernán, de los protagonistas, se votó. O sea, yo pude hacer como un filtro, porque llegaron 700 postulaciones. Entonces, hicimos un filtro primero de 50, volvimos a hacer un casting, quedaron 16. Después yo armé nueve parejas, nueve combinaciones posibles. Y ahí, sí, esas nueve combinaciones fueron votadas por los coproductores. Entonces, ahí yo viví eso como una final del mundo nerviosísima. Porque yo quería que elijan a la pareja que finalmente eligieron, por suerte. Pero bueno, nada, fue difícil. Los participantes secundarios, sí los elegimos. Y nada, todos, la verdad, se ofrecieron a estar. Y me pareció eso mucho más valioso que ir a pedirle a alguien que participe. Entonces, la participación de Jazmín fue un lujo. La participación de Gustavo Garzón. Son los dos actores enormes que se ofrecieron a estar y calzaron a la perfección con los roles que les dimos. Así que, no, fue un lujo todo. Incluso haber dejado la decisión en manos de los coproductores que votaron también, escuchando un poquito las cosas que yo opinaba. Yo creo que percibieron quién era mi pareja favorita. Pero yo no les pedí que voten a nadie. Votaron con libertad. Estuvo bastante peleada en un momento. Y bueno, quedaron Fioro y Seba. No, esta peli es absolutamente financiada por los coproductores. La anotamos después en el Inca, por si hay alguna posibilidad después de poder proyectarla. Pero no recibió subsidio del Inca. Y sí, es un deseo mío en algún momento tener como una cosa mixta de poder contar con el Inca y con una comunidad que pueda financiar. Viste, hasta que llega la plata del Inca siempre hay que conseguir el dinero. Entonces, en vez de buscarlo afuera, ¿por qué no? Que una comunidad aporte el dinero que después puede recuperar o lo que sea. Está bueno, porque yo pensaba que al ser aportes privados iba a haber eso, la letra chica, que iba a haber una condición en cuanto al contenido o a mi libertad como directora, que es eso lo que te da el Inca justamente. Y en este caso no lo hubo. Así que si la libertad que te da el Inca te la pueden dar también gente que te pueda ayudar a financiarla, genial. Si te cortan en libertad, no.